Esa inversión en un piso para alquilar ha sido tu ruina, la peor decisión de tu vida. Todo lo que podía salir mal ha salido aún peor. Ha sido un completo desastre. A todo esto es para lo que deberías estar preparado si vas a invertir en inmuebles. Así es, una vez lo tengas todo listo, todo preparado y solo tengas que dar el paso para empezar esa inversión, deberías plantearte todo lo que puede salir mal. Sí, saber todas esas cosas que pueden hacer que ese negocio fracase. Los riesgos potenciales, los hipotéticos problemas que pueden aparecer, porque identificando todos estos inconvenientes aparecen las soluciones. Además de permitirte definir todos los riesgos y mitigarlos de antemano. Y hacer este ejercicio a ti como pequeño inversor te puede ayudar mucho. Plantear todo lo que puede pasar va a resultarte muchísimo más enriquecedor que simplemente pensar, invertir en pisos es arriesgado. O no merece la pena porque te van a dejar de pagar. O pensar, joe, es que el gobierno no ayuda. Olvídate de tanta negativa excusa y queja. En este vídeo vamos a ver todo lo que podría salir mal para aprender de ello y así prevenirlo. De esta manera te vas a poder anticipar y saber lo que puede pasar y tener un plan preparado. Invertir en pisos para alquilar tiene varios problemas y muchos riesgos. El primero y el que suele preocupar más a la gente son los impagos. Sin duda es el más conocido, alquilar tu piso y que no te paguen. Pueden dejar de pagarte por mil razones. Personas con mala gestión de su dinero, inquilinos que simplemente tienen otras prioridades antes que pagarte. Incluso están esos impagadores profesionales que se saben todos los trucos para salir beneficiados a la hora de no pagarte el alquiler. Pero sea como sea, es un riesgo que existe y hay que saberlo. Según varias fuentes y a pesar de que no son datos oficiales, el riesgo de impago está alrededor del 3%. Un riesgo relativamente bajo, pero ahí está. Pero bueno, nos ponemos en la situación de que nuestro inquilino decide dejar de pagarnos. ¿Qué podríamos haber hecho para prevenirlo? Primero, intentar hacer el mejor trabajo posible a la hora de la selección de ese inquilino. Y lo segundo, contratando un seguro de impago, que suele costar alrededor de un 4% de la renta anual. Lo que vendría a ser unos 250 euros al año para un alquiler de unos 500 euros al mes. Tenlo en cuenta porque te puede ayudar a prevenir ciertos problemas. El segundo riesgo es el riesgo del propio mercado. El riesgo del mercado viene a decir que pueden pasar dos cosas. Caída en el valor de tu vivienda o caída en el precio del alquiler de tu vivienda. ¿Y cómo nos podemos proteger? Realmente son dos factores que no dependen ni de ti ni de mí, sino que simplemente es el propio mercado el que se encarga de decir hacia dónde va el precio de tu vivienda o el precio de tu alquiler. Pero lo que sí está en nuestra mano es comprar lo mejor posible, es decir, intentar comprar a un precio por debajo del del mercado, o hacer nuestros propios números de antemano, de manera que podamos asumir una caída en el precio del alquiler y aún así siga siendo rentable. Realmente, si alquilamos nuestro inmueble a largo plazo, realmente nos da un poco igual que pasa con el valor de ese inmueble. Está claro que preferimos que vaya aumentando de valor con el tiempo, pero me parece más preocupante el alquiler mensual. Básicamente porque es lo que afecta directamente a nuestro bolsillo todos los meses. Así que en este punto, delante del mercado, tenemos que hacer muy bien nuestros números para así tener margen de seguridad. En tercer lugar, tendríamos el riesgo regulatorio. Este inconveniente aparece cuando el gobierno decide cambiar las leyes, decide cambiar las reglas del juego en medio de una partida. Es decir, que le dé por limitar los precios del alquiler, o que cambie la ley de arrendamiento de viviendas, y que te obligue a alquilar por más o menos tiempo, o que llegadas a un punto no dejen alquilar según qué viviendas, si no cumplen ciertos requisitos. Y ojo, porque todas estas posibilidades existen y son infinitas. Pueden mover las leyes a su antojo. Así que si siempre estuviésemos pensando en ello, encontraríamos siempre una excusa para no invertir. Así que de nuevo, ¿cómo podemos protegernos de este riesgo? Pues... no podemos. Si no te gusta cómo está avanzando tu país, pues tienes la suerte de invertir en cualquier parte del mundo, siempre que consideres que hay un menor riesgo regulatorio. A mí esta incertidumbre regulatoria tampoco me gusta. Pero aún así es en algo que estoy bastante tranquilo. Porque por mucho que el gobierno intente controlar el mercado, es la oferta y la demanda los que mandan siempre. Porque el dinero inteligente, el dinero de los inversores, se encuentra siempre un camino a la rentabilidad. Por eso intento darle siempre pocas vueltas a este riesgo. El siguiente riesgo es el riesgo de la fiscalidad. Y al alquilar una vivienda, se paga relativamente pocos impuestos. Y no precisamente porque el gobierno tenga ganas de ayudar a los caseros, sino porque quiere ayudar a los inquilinos. Vaya que el gobierno es plenamente consciente que para que el precio del alquiler no se dispare, hace falta más personas que alquilen sus viviendas. Así que el premio por hacer lo que la sociedad necesita, poner viviendas en alquiler, es que pagas menos impuestos. Entonces el riesgo aquí está, que eliminen este premio. Ese es realmente este riesgo fiscal. Y aquí es otro riesgo del cual no podemos protegernos. Aquí lo que sí podemos hacer es no dar por hecho este beneficio fiscal. Y hacer nuestros números como si pudiésemos perderlo algún día. Por cierto, si este vídeo y todos los que vamos subiendo todas las semanas son vídeos que te ayudan, vídeos que te gustan, de verdad, te agradecería un montonazo que te suscribas al canal porque es algo que es totalmente gratis y tú sin saberlo me estás ayudando un montón porque detrás de cada vídeo hay mucho trabajo, mucho tiempo y de verdad, te lo agradecería muchísimo. El quinto riesgo sería el riesgo de tipo de interés. Aquí es muy sencillo. Si por ejemplo con el Euribor al 1% estamos pagando una cuota de 200 euros, pero el Euribor sube pues al 3% pues pasaremos a pagar una cuota más o menos de unos 250 euros. Es decir, que vamos a hacer frente a un sobrecoste mensual, lo que obviamente afecta directamente a nuestra rentabilidad. Aquí, si te preocupa este riesgo, puedes protegerte realmente de dos formas. La primera sería la de contratar una hipoteca a tipo fijo y de esa manera vas a pagar la misma cuota durante toda la vida de ese préstamo, independiente en todo momento de lo que pase con el Euribor y los tipos de interés. Y la segunda forma de protegerte sería de forma natural. Me explico. Si sube los tipos de interés, sube el Euribor generalmente es porque hay inflación o al menos hay una correlación bastante alta. Entonces, si hay inflación, los precios del alquiler suelen subir. Entonces, si nuestra cuota de hipoteca ha subido 50 euros, normalmente también lo hace así el alquiler. Y por tanto, nuestro beneficio no cambia. Más gastos, pero más ingresos. Entonces, nuestra rentabilidad, nuestro beneficio queda intacto. En siguiente lugar, tenemos el riesgo operativo. Este es el riesgo por el cual abandonan la mayoría de aspirantes a inversores. Dicho fácil es que no eres capaz de llevar el día a día de la gestión de tu alquiler. Elegir mal a los inquilinos, no atender correctamente los problemas, mala relación con tus inquilinos, no llevar un registro de los gastos e ingresos, no controlar bien los gastos de mantenimiento, no saber negociar bien tu hipoteca, no tener ni idea de cómo hacer la declaración de la renta para ello. Vaya, todo lo que es el día a día. Y básicamente te acabas hartándote todas estas tareas si quieras abandonar mal vendiendo tu piso. La forma más sencilla de protegerte de este riesgo es delegar todo ese trabajo. Por ejemplo, contratando a una empresa para que se encargue de la elección de los inquilinos. O también puedes aprender, puedes formarte para poder atender a todas estas tareas con tu propio método. En séptimo lugar, tenemos el riesgo de desviación, tanto en dinero como en tiempo. Este riesgo consiste en que el beneficio estimado finalmente no se cumpla. Ya sea porque finalmente te has gastado más en la compra o la reforma, o porque ha resultado que tus gastos finalmente son más altos de lo que pensabas. O que simplemente ese gasto invisible, el tiempo, se vaya alargando más de lo esperado. Que tu reforma se demore ocho meses, o que tengas demasiado tiempo tu piso vacío sin alquilar. Aquí la mejor forma de prevenir esta situación es haciendo mejor tus números iniciales. Estimando correctamente todos los ingresos y gastos. Teniendo un presupuesto muy, muy estricto para la reforma. O teniendo un plan súper claro para que esos tiempos no se dilaten. Y por supuesto, seleccionar y cuidar muy bien a tus inquilinos. Para que de esta manera, obviamente, se quede más tiempo. Y que cuando se vayan, intentar alquilarlo lo antes posible. Y por último, tenemos el famoso riesgo, el riesgo de ocupación. Y este es el riesgo que por aquí tenemos ahora más de moda. Y a la vez, otro riesgo que preocupa muchísimo. Es ese riesgo de que alguien entre en tu vivienda vacía y la ocupe ilegalmente. Si pasan más de 48 horas y no se ha dado el aviso a la policía, ahí sí que pueden quedarse sin que puedas hacer mucho legalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir este riesgo? Una de las soluciones más efectivas contra la ocupación es tener siempre el piso alquilado. De esa manera, no pueden ocupar ilegalmente ese piso, pues porque hay gente viviendo. Con un contrato de alquiler legal y vigente. La otra solución es que el piso, entre periodos de alquiler, esté vacío, pues días o semanas. O si va a estar más tiempos, pues contratar y poner una alarma. De esta manera, ya dejamos cubiertos todos los riesgos a los que podrías tener que hacer frente. Pero quiero dejar claro que aquí existe un problema fundamental a la hora de invertir en vivienda. Muchas personas han decidido invertir en pisos y se han visto absolutamente decepcionadas con los resultados. Porque han perdido tiempo, han discutido, se han estresado y finalmente han perdido dinero. Para decirlo de una forma clara, invertir en pisos para alquilar sin tener un modelo claro no tiene mucho sentido económico. Porque si miras la rentabilidad media del mercado de alquiler de viviendas, que es de un 4 o 5%, y que tienes que contar que tienes que pagar una cuota de hipoteca cada mes, sumar gastos como el IBI, comunidad, reparaciones... Y que encima tengas que encubrir en todos estos riesgos que acabamos de ver, pues hombre, a más de uno se le quitan las ganas de invertir en inmuebles. Y ahora sí, hemos cubierto todos los riesgos que tiene invertir en vivienda. Y aunque este tipo de inversión realmente es sencilla, la mayoría empieza a invertir sin la formación suficiente y sin tener en cuenta todos estos aspectos. Así que es importante que antes de tomar acción tengas todo esto presente y sepas muy bien lo que estás haciendo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.